En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces lo avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra del Señor. Puede sorprender la respuesta que Cristo da a aquellos familiares que le buscan. Cristo siempre valoró la familia, tuvo con su madre una relación personal marcada por el amor y el agradecimiento y por lo tanto estas palabras tienen que ser entendidas como una enseñanza que el Señor da a sus discípulos. Cristo, como os comentaba ayer, viene en un momento determinado de la historia de la humanidad, en unas circunstancias políticas, económicas y sociales concretas, donde el pueblo de Israel, en su mayoría, vivía una religión basada en el cumplimiento. Evitar hacer el mal. Haz el mal y estarás justificado ante Dios. Perdón, evita el mal y estarás justificado ante Dios. Sin embargo, siendo eso bueno, no era suficiente. Y Cristo nos revela y nos enseña que no solo hay que evitar el mal, también hay que hacer todo el bien que está en nuestra mano. Mira tus dones y talentos, tienes que ponerlos en juego. Y en el Evangelio de hoy, Jesús enseña a sus discípulos aquello que después les diría, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha la voluntad de mi Padre y la pone por obra. La religión que Cristo viene a instaurar en nuestros corazones es la religión del amor. Y del amor recíproco. Del amor de Dios hacia ti. Dios te busca. Pero también del amor del hombre que corresponde, en función de sus miserias, de sus dones y talentos, corresponde a Dios. Y por lo tanto, Dios espera de ti una respuesta. Y la respuesta es, en primer lugar, que le abras el corazón y le ames. En segundo lugar, que escuches su palabra y te dejes guiar por él para ponerla por obra. Porque ¿cuántas veces vemos a personas que se dan muchos golpes de pecho, que rezan muchos rosarios, hacen novenas, pero que después llevan una vida, una doble moral, una doble vida, en contra totalmente de las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia? Habrá que rezar, lógicamente. Habrá que hacer novenas. Pues claro que sí, son buenas, puesto que es devoción popular que abre el corazón a Cristo. Pero sobre todo habrá que escuchar la palabra de Dios y hacer su voluntad. Eso es realmente lo que nos hace ser hijos de Dios y, por lo tanto, nos hace corresponder a Dios. Las palabras de Cristo no son palabras bellas y se quedan ahí. Son palabras que tengo que hacer carne en mi vida, que tengo que dejar que se transformen en mi vida, en mi día a día, para que yo viva como un discípulo que sigue los pasos de su maestro. Recuerdo haber leído hace muchos años, creo que lo comenté ya alguna vez, cómo el antiguo arzobispo cardenal de Toledo, don Marcelo, comentaba que él nació en un pueblo de Castilla donde en invierno nevaba muchísimo y que tenía que ir a clase y había nevado tanto que era imposible caminar sin el temor a caerte y romperte un tobillo. Y que entonces su madre le dijo, tú sigue mis pasos, pisa donde yo pise y verás cómo encuentras un terreno firme y no te caes. Así es cuando nosotros seguimos los pasos de Cristo, escuchamos lo que él nos dice e intentamos, aunque duela en muchos casos, vivir como él nos pide. Es que cuesta. Recuerda el precio que Cristo pagó por ti para salvarte. Recuerda que él es el camino que nos lleva a la vida y que, aunque tengas que estirpar de ti una parte que te lleva al pecado, mejor eso que entrar entero en el infierno. Aunque tengas que morir a tus pasiones, aunque tengas que luchar por no ser tan soberbio, por ser más humilde, por ser más generoso con los demás, por vivir castamente tu matrimonio, lucha. Siguiendo los pasos de Cristo es el terreno firme que nos lleva a la vida. Hay que pagar un precio, pero el precio de amar a Dios, de seguir a Cristo, es un precio mucho más bajo que el precio del libertinaje, que el precio del pecado, que el precio de la soberbia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la voluntad de mi Padre y la cumplen. Escucha la voz de Dios. Es el Señor que sale a tu encuentro para darte la vida. Sé humilde y sé fiel a lo que te pide. Y de esa manera estaremos haciendo lo que Dios, que es nuestro Padre, desea. Estaremos amándole. Porque amar a Dios no sólo significa venir a pedir, significa también obedecer, escuchar y hacer la voluntad. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que pagó un alto precio para nuestra salvación, la muerte en la cruz de su Hijo Jesús. Jesús, fíate de él, confía en su palabra. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.